Me giré un micro segundo por un truque, ¿qué pasó? Manuela Sabada Es que aprendí a no jugar con el negro ahora ¡No! ¡Dale! ¡Me lo choqué! Casi sale la pelota de la mierda, por supuesto Mira, 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 todos ustedes tratando de sacar el pelota y yo sacando el pelota ¡Me lo choqué! ¿Me lo choqué? Ay, loco